Acercarnos a las realidades que nos tocan a diario fue el objetivo que tuvieron los estudiantes de segundo año de la carrera de trabajo social de la Universidad del Bio Bio del Campus La Castilla a través del seminario Exclusión a Minorías Sexuales en Chile Actual. Durante el encuentro, el tema, según los propios organizadores, se abordó la discriminación de los grupos excluidos de la sociedad como homosexuales, trans y bisexuales. La idea fue enfocarnos en este tema para que se abriera un espacio acá en la universidad y en la comunidad en general para reflexionar ante las discriminaciones que sufren estos grupos en cuanto a su educación, luego en lo laboral y luego en su convivencia como pareja. Durante el seminario, Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, mantuvo la atención de los asistentes durante más de una hora. En la oportunidad abordó el tema, la realidad de los derechos humanos de la diversidad en Chile. Los alumnos, más allá de las experticias específicas de una carrera, tiene que tener la universidad la vocación de incorporar en la formación de sus alumnos los temas que están atravesando a una sociedad en particular. Y sin ninguna duda, hoy día en Chile los temas de las minorías, los temas de la diversidad, los temas de la democracia, los temas de la igualdad, son temas que están en plena ebullición en la sociedad chilena. Sobre el seminario, Jiménez también destacó el interés por los jóvenes acerca de conocer más de esta realidad, independiente de su condición. Destacó también que gracias a espacios como este, en Chile se ha avanzado respecto de temas como la diversidad sexual. Las trabajadoras sociales de la UBB, Loreto Salinas y Katherine Vargas, expusieron también su tesis de grado, Relaciones de Convivencia y Construcciones de los Vínculos de las Parejas Homosexuales en la Sociedad Chilena. Logrando gran interés de la Asamblea. Los seminarios son comunes para nosotros, en segundo todos tenemos que ser uno, pero la temática fue lo que más me llamó la atención. Y poder participar de esto, yo creo que abrir un poquito más de espacio de participación de este tipo de temas y de reflexión más que nada, porque de repente uno está como un poco alejado del tema, pero estar acá y conversar y hablar con gente de nuestra misma carrera, incluso que investigó el tema y todo, es súper interesante. Un seminario que sin duda aporta construir un trato más democrático, inclusivo, y que pone en la palestra de la discusión la libertad individual de todos los chilenos y chilenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!